La Casa de la Cultura y el Teatro Ensayo presentan La Escuela de Preparación del Actor para Teatro, Radio, Televisión y Cine bajo la dirección de Antonio Ordóñez Inscripciones del 25 de marzo al 11 de abril Inicio de clases 14 de abril Informes, Casa de la Cultura, Oficinas Teatro Ensayo